los controles en la calefacción los controles ahora para que yo pueda utilizar la calefacción el termo el termostato viene siendo el control principal para iniciar o parar un equipo de calefacción ese es el primer control más importante el termostato ahora ustedes lo hicieron ustedes hicieron eso en su tabla recuerdo que ustedes hicieron una tabla y en la tabla utilizaron un termostato ahora el termostato él trae por lo regular en la mayoría de equipos de calefacción va a venir así siempre el termostato viene con una letra R esta letra R puede ser letra RH después va a venir con una Y luego va a traer un perdón va a traer una C después una Y después de la Y va a tener posiblemente una W claro si es para califacción y también va a traer el G ahora este es un termostato de un solo stage porque de un solo stage quiere decir que no no importa qué tiempo se aviente el equipo prendido se va a quedar hasta que cumpla con lo especificado del termostato si el termostato está pidiendo 72 Fahrenheit de calefacción y en la temperatura ambiente ambient temperature está dry bulb o bulbo seco de el indoor si este está a 65 grados pues obviamente va a prender porque yo quiero que adentro esté a 72 el drive o la temperatura ambiente de adentro está a 65 grados está frío entonces qué quiere decir que yo necesito que mi equipo de calefacción prenda y llegue hasta los 72 grados entonces si el equipo va a ser de un solo stage nomás va a traer el W que es para prender o controlar un solo equipo que tiene una sola velocidad este se puede aventar dijimos hasta dos horas según la eficiencia que tenga lo bien distribuido que haya quedado se va a aventar hasta dos horas para poder satisfacer a ese termostato y que se apague ahora pero si el equipo entonces no solamente es de un solo W este trae el RH el común el Y1 Y2 y también va a traer el W1 y el W2 y el blower ahora qué quiere decir que este equipo en vez de aventarse dos horas si tiene un parámetro de 30 minutos por así decirlo y este equipo dice hey todavía no ha llegado a 72 grados lo que hace el termostato es que prácticamente manda a trabajar el Y2 y el furnace se va al segundo stage poniendo mucho más calor mucho más flama el blower da más recio la válvula de gas se va al second stage se abre otra compuerta metiendo más calefacción y más rápido va a terminar entonces ahora este qué quiere decir esto que después de 30 minutos de estar trabajando y no ha cumplido con el tiempo no ha cumplido con los 72 grados qué es lo que va a hacer automáticamente lo echan dar para que esas dos horas solamente sean 45 minutos entonces este equipo sería de 12 stages ahora algo que también quiero incluir aquí en ese termostato es el pequeño puente que tenemos nosotros de el R H hay un puente ALRC siempre hay un puente así para los que no se acuerdan por qué les dije que había este pequeño puente para qué era se acuerdan para qué era ese pequeño puente en el termostato no sé si tenemos por ahí un termostato Eddie ya ok a ver este José para qué era ese pequeño puente que está conectado entre el RH y el RC sí para qué era para qué era para qué era para qué era Rafa para qué era para qué era Arturo nadie sabe para qué era ok qué bueno que no saben porque aquí le vamos a decir dijimos entonces que el RH quiere decir power rojo el power o el cable que se conecta del transformador hay un transformador que trae directamente la máquina y este trae 120 115 voltios a 120 voltios y de allí yo le doy power al RC y también le doy power al RH ok pero si se supone que tengo una distancia adicional después de 50 pies de distancia mi voltaje puede caer entonces si esto puede ocurrir yo tengo que utilizar otro transformador ok otro transformador que le voy a dar power le voy a quitar el puente y le voy a dar power al RC y también al cable de común para un posible condensador que está a más de 50 pies de distancia ¿por qué? porque el voltaje va a caer le voy a quitar ese puente y ahora tengo un transformador que es para el red que quiere decir power del heater power del heater aquí power del cooling acá entonces con esto evito la caída de voltaje y pongo dos transformadores pero solamente en ciertas ocasiones donde usted posiblemente sospeche que va a haber caída de voltaje si no entonces no hay necesidad puede utilizar un solo transformador y le tiene que dejar ese puente del RH al RC ¿qué quiere decir? que de un solo transformador nosotros estamos dándole power al RC a los dos eso es lo que quiere decir y por eso ese puente se debe de quedar ¿tienes encontrado? ¿tienes encontrado? ok ya ahí está aquí está Hugo lo puedes tomar y subirlo al grupo por favor en caso de que hubiera necesidad de poner dos aquí está la configuración bien qué bueno yo pensé que todo esto ya lo sabían pero no y para eso hacemos las revisiones es calefacción tenemos que volver al punto a ver se supone que ya pasaste el examen pero vamos a ver si todavía se te pasaron algunas cosillas por allí ok ok ahora después de que nosotros le traemos la señal acuérdense bien lo que les voy a decir el termostato no produce ningún tipo de voltaje el termostato recibe el voltaje del transformador ok como lo acabamos de demostrar aquí él no produce el termostato solamente es un switch que funciona por medio de la temperatura a la respuesta de la temperatura él va a abrir y cerrar switches es todo pero el power tiene que estar ahí presente en la mayoría de los casos el día de hoy la mayoría de los termostatos tienen que tener el power presente que es el R y el C hay algunos termostatos que van a funcionar a baterías posiblemente pero la batería es para poder ver el que el display 72 grados aquí y él solamente va a tener Y va a tener el W y luego va a tener el este verde no hay necesidad de gran cosa él no necesita común él por medio de pilas él va a poder hacer los cambios es todo pero cuando nosotros tenemos un termostato que posiblemente es programable y que utiliza 24 voltios todo el tiempo entonces los 24 voltios que van a estar aquí van a ser para el display y este no lleva pilas algunos que son programables si llevan pilas porque en caso de que se fuera el power en caso que se fuera el power hubiera un corto ya no hubiera 24 voltios tiene una pila que le ayuda a que no se borre la programación bien Luis adelante no nada más eso de la que ya de voltaje estaba hablando del cable del termostato verdad si tenía una pregunta si me escuchas Hugo si si lo escuchamos de la caída de voltaje se refiere cuando es más de 50 pies del cable del termostato si correcto de él estamos hablando ok gracias una pregunta a ver adelante Julián también el termostato se puede alimentar del transformador del furnace si originalmente de ahí viene normalmente de ahí viene alimentar del mismo transformador del furnace o del air handler del mismo transformador de la unidad o el air handler del furnace y ahí viene alimentado pero en el caso de que nosotros necesitamos agregar por ejemplo un condensador a distancias más largas o que posiblemente otro ejemplo que posiblemente en la misma máquina el furnace nosotros le hayamos puesto equipos adicionales como que vamos a hablar de equipos adicionales a lo mejor aquí adentro o aquí adentro yo le puse una UV light y la UV light es de 24 voltios entonces esa UV light la voy a conectar al mismo transformador de aquí aparte de que el transformador tiene que mandar el voltaje hacia el condensador también tiene que dar voltaje hacia el UV light y no solamente eso ahora me atreví a venderle un humificador al cliente y el humificador necesita 24 voltios para su termostato adicional entonces ya todo esto es mucha carga entonces que lo que voy a hacer le voy a poner sus transformadores por separado a cada uno de sus accesorios como en el caso del humificador que nosotros tenemos aquí tengo su propio transformador que es el que le da voltaje al humificador sin robarle nada al transformador original del furnace ahora si quiero poner entonces un UV light adicional que sea de 24 voltios tengo que poner otro transformador si ahora si ya entendido claro todo quedó entendido muy bien así me gusta nunca he tenido estudiantes como ustedes de eso no